... Tenemos esta noche aquí en la bodega de Julián, frente al Castillo de la Luz, en la isleta, hay dos espectadores excepcionales que se están comportando, bueno, con un silencio exquisito, apreciando la música y el baile. Son dos maravillosos ejemplares de nuestra raza de presa canario. Vamos a hablar con Sergio Coello, que nos ha traído hasta aquí, de la asociación del club de presa canario de Las Palmas. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, qué bonitos los perros. Cuéntanos. La verdad que es un placer estar hoy aquí compartiendo esta velada con ustedes y sobre todo con la presencia de estos fabulosos ejemplares de nuestra raza. Y bueno, decir que nosotros formamos parte del club de presa canario de Las Palmas y que desde 1983 está luchando por esta maravillosa raza autóctona del archipiélago canario. ¿Cuesta mucho trabajo llegar a conseguir estos ejemplares? Esto es a través de selección y de esfuerzo, ¿no? Pues la verdad que sí, que cuesta bastante trabajo, no solo por lo que es el esfuerzo diario de mantenerlos, de darle su ejercicio y todo eso, sino porque lleva un trabajo bastante intenso, llegar a poder tener ejemplares de esta calidad en cuanto a controles de salubridad, de displasia de cadera y muchos otros factores. Estos animales ahora son animales de exhibición. ¿Antes se utilizaban para la faena de guarda en el campo y la protección de animales? Sí, bueno, antes se utilizaban como animales que muchas veces ayudaban a los agricultores, a los ganaderos a desarrollar sus labores, sobre todo con ganado y para otras funciones. De todas formas, estos no son animales meramente de exhibición, son animales que muchas veces están haciendo su función de guarda en propiedades y demás. Sí es verdad que hay otra variante a la cual se le denomina dogo canario, que sí, digamos, que es una variante solamente para exhibición de belleza. Nosotros tratamos de conservar tanto el carácter como la funcionalidad de los animales en todo momento. Yo creo que los que nos ven desde la televisión y los que nos ven desde fuera de las islas habrán podido apreciar la belleza extraordinaria de estos magníficos ejemplares, ¿no? que están evolucionando aquí delante de nosotros. Yo pediría un fuerte aplauso para la Asociación de Presa Canario de Las Palmas por su dedicación y su esfuerzo y tener en pie y en vivo estos ejemplares maravillosos. Gracias. 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 Bueno, pues ahora nos toca otro saludito y esta vez para Venezuela. Vamos a saludar a Miguel Correa y a su familia. De parte, es decir, remitente, Víctor Manuel y la peña victorista. Ellos saben lo que es. Vamos a dedicarle a esta canción de Reque Nublo, Canarias, tierra de amor, que va a cantarnos Mela Medina. Ay, cuando muere el día está mi pensamiento. En esta linda tierra donde hablamos tú y yo con unas ilusiones de alta el soñador. En tus besos hay fuego, el agua de volcanes, en tus brillantes ojos, la llama del amor. En tus besos hay fuego, el agua de volcanes, en tus brillantes ojos, la llama del amor. En tus besos hay fuego, la llama del amor. En tus besos hay fuego, la llama del amor. En tus besos hay fuego, la llama del amor. Nos brinda ganarías con el corazón En tus besos hay fuego De lava de volcanes En tus brillantes ojos La llama del amor País de mis ensueños País de mis entrañas Es la tierra canaria La llama del amor Canaria Tierra de amor País de mis entrañas País de mis entrañas A la llama del amor País de mis entrañas Gracias.